La Coca-Cola con extra, seguro, a estas horitas de la mañana ya, un cubatita, vamos arriba, venga, vamos, 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 tercer clasificado local, otro de casa, otro del pueblo, otro de Cobaleda, que llega, que llega a meta con la ropa del desafío Urbión, ahí tenemos al tercero, Guillermo Moreno, ahí viene, Guillermo, vete para acá, vete para acá, Guillermo, vamos a ver, tercer corredor del desafío Urbión, que llega a meta, Guillermo, grande, aplauso para el que es de aquí, oh, eh, Guillermo, macho, ¿cómo, cómo se vuelca la gente? Vamos a dejar aquí, venga, ánimo, ánimo, vamos arriba, decimos, Guillermo, cómo se vuelca el pueblo de Cobaleda, cómo se vuelca zona, comarca, con una carrera que yo creo que, orgullo, ¿no?, de verla crecer de esta manera. Me tengo orgullo porque yo vivo aquí al lado y aquí me siento como en casa, bájame un poco la música, anda, que Guillermo llega ahí cansadito, bájalo un poco más, un poquito más, vale, ahí, que Guillermo llega cansado, ¿qué dices, Guillermo, cuéntanos? Bueno, bueno, aquí yo me voy aquí al lado y aquí me siento como en casa, el kilómetro 20 ya me voy a pagar perfectamente, pero la gente se lleva en volante. Bueno, ¿cuál es el gran valor que tiene Bájame la Música, porfa? Bueno, así, entera, bájala entera. Venga, va, a ver si eres capaz. Bueno, no nos va a hacer mucho caso, Guillermo. ¿Cuál crees que es el valor más importante de este desafío Urbion? Pues, aparte del recorrido que es precioso, yo no he hecho una carrera más bonita de la que no hay otra carrera con tanta gente en el recorrido. Yo las carreras que he hecho no hay tanta gente en ningún sitio, vamos. Pues yo he hecho muchas también y te aseguro que encontrar una meta como esta, encontrar una meta como esta no es nada, nada normal, nada fácil, ni mucho menos. El ambiente aquí en Cobalera es único, el ambiente es increíble y el ambiente va a seguir siendo así, porque a las 3 de la tarde, en una hora y media, tendremos la entrega de premios. Pero seguiremos, porque esta meta estará abierta hasta las 5 de la tarde hoy.